Estamos cruzando el río Amazonas En esta parte de acá estamos en la parte peruana En la parte de acá estamos en la República de Colombia Y en la parte de allá es la República Federativa del Brasil Por 200 soles nos han dado 222 mil pesos colombianos Este es el billete colombiano de 50 mil pesos Y atrás se puede apreciar el río Amazonas ¡Una maravilla! Nuestro recorrido empieza en la Amazonía peruana Exactamente en Iquitos Iquitos es la capital de la provincia de Mainas Y a su vez es la capital de la región de Loreto Esta ciudad tiene aproximadamente 500 mil habitantes A pesar de su gran tamaño No hay acceso a la ciudad por carretera La única forma de llegar aquí es por avión o por barco Debo agradecer a mis amigos de Capinuri Quienes muy amablemente me recibieron en esta ciudad Y me llevaron a conocer muchos lugares alucinantes Me sentí como en una película al visitar esta parte del planeta Cualquier duda en la descripción dejaré información ¿Qué meses se recomienda visitar Iquitos? Bueno, en realidad todos los meses Todos los meses son recomendables Todos los meses Tanto en época de invierno y época de verano Época de verano las playas Época de invierno va a tener más ríos Y más para visitar más adentro Ahora me encuentro en el puerto Enapu Aquí es el terminal de pasajeros del ferry Para ir a la frontera con Leticia El costo de un ferry, el pasaje económico está a 80 soles La duración del viaje son aproximadamente 15 horas Porque sale a las 5 de la tarde Y está llegando a Santa Rosa Que es la comunidad peruana en la frontera A las 8 de la mañana Así que son 15 horas aproximadamente El puerto de Enapu es uno de los más modernos de Iquitos El ferry de Iquitos a Leticia Solo sale 3 veces por semana Se debe comprar con anticipación en sus oficinas Que están muy cerca de la plaza de armas El ferry sinceramente es muy moderno El viaje es completamente alucinante Yo me sentí súper cómodo El río Amazonas es el único camino para llegar a la triple frontera Hasta que al fin, después de casi 15 horas Llegó el desembarque Apresurados todos quieren bajar Afuera nos esperan los taxis Que son unos botes o pequepeques Que cobran 5 soles para llevarte a Leticia o Santa Rosa Yo quería mi sello Así que primero tenía que hacer mi salida del Perú Estoy en Santa Rosa De la embarcación que vino para acá Y aquí nos cobran 3 soles por persona Hasta migraciones Para sellar nuestra salida del Perú Estamos exactamente aquí En medio de 3 países Santa Rosa es una pequeña isla fronteriza En el Perú Donde viven aproximadamente 2.500 habitantes Fue fundada en el año 1974 Su principal actividad es el comercio, el turismo y el transporte Aquí estamos Inmigraciones Perú Aquí si quieren pueden sellar su salida del Perú Ya que en Leticia es entrada libre por 24 horas Luego de sellar nuestra salida del Perú Tenemos que pasar en estos pequepeques O en estos botes hasta Leticia Y también tenemos que pasar migraciones en Colombia Para registrar nuestra entrada El precio hasta Leticia en estos pequepeques Es de 5 soles Así cruzamos el río Amazonas Y llegamos a otro país Estamos cruzando el río Amazonas Desde Santa Rosa hacia Leticia En esta parte de acá Estamos en la parte peruana La República del Perú En la parte de acá Estamos en la República de Colombia La localidad de Leticia Y en la parte de allá Es la República Federativa del Brasil Es la comunidad o la ciudad de Tabatinga Allá podemos encontrar embarcaciones Que se dirigen hasta Manaus Recorren el Amazonas por varios días La verdad es alucinante Esta parte del mundo Esta parte del Perú Del Perú profundo Esta parte del planeta Tiene otra forma de vida El medio de transporte es diferente Las casas también Y por lo general Las personas que viven cerca al río Elevan sus casas hasta 3 metros de altura Pues suele ver inundaciones En los meses de abril a julio Es realmente impactante Ahora sí estoy oficialmente Y también legalmente En la República de Colombia Lo primero que puedo detallar Es que aquí también Hay mototaxis Como en el Perú Miren Y uno piensa a veces Que solamente el Perú Tiene mototaxis Cuando aquí en otros países Como Colombia Ecuador Hay mototaxis Estas son las primeras impresiones De Leticia Bueno Lo primero que hay que hacer Supongo que es cambiar Nuestros soles A pesos colombianos Porque aquí también He escuchado Que aceptan soles Pero a un precio más caro Así que es mejor cambiarlos Primero Y con los pesos pagar Hay que cambiar poco No cambien mucho tampoco Esta comunidad no es tan cara Hola ¿El cambio cuándo está? Tengo soles A pesos o real A pesos A mil doscientos Por cada sol Mil doscientos Mil doscientos ¿Por qué el soles Ciento veinte mil pesos? Por cien soles Ciento veinte mil pesos A ver por Al final Encontramos una casa de cambio Donde nos daban Más pesos por soles Por doscientos soles Nos han dado Doscientos veintidós mil pesos Colombianos Este es el billete Colombiano de cincuenta mil pesos Y este es el billete De veinte mil pesos Y también tenemos aquí Un billete De dos mil pesos Colombianos Leticia Es la capital Del departamento De Amazonas En Colombia Y la única forma De llegar A esta ciudad Es por avión O barco Ya que no tiene Acceso por carretera Tiene una población De más o menos Cuarenta y cinco mil Habitantes Y su principal actividad Es el turismo Aquí las farmacias Se llaman Droguería Droguería Gloria Miren Se reciben hojas de vida O sea Tus documentos Tu currículo Alucinante Como cambian Las palabras Aquí Según los datos Leticia Se funda Un 25 de abril De mil Ochocientos sesenta y siete Se fundó Con el nombre De San Antonio Así le puso El peruano Benigno Bustamante Quien Era el gobernador De la provincia Peruana De Loreto En ese entonces Pero el 15 de diciembre De ese mismo año Mil ochocientos sesenta y siete Se cambió de nombre A Leticia Más adelante Cuenta la historia Que Leticia Estuvo en disputa Por el Perú Y Colombia Pues ambos países Reclamaban Leticia Como territorio nacional Pues Perú Decía que su límite Llegaba hasta el río Caquetá Y no En el río Putumayo Para tomar como referencia Casi todo el departamento De Amazonas En Colombia Iba a ser parte Del Perú Si es que le daban La razón A este país Pues Esta confusión Se dio Porque los españoles Cuando dividieron El virreinato Del Perú Con el virreinato De Nueva Granada Hubieron varios cambios En diferentes años Y por supuesto La gran Colombia Y ahora Colombia Quería tener salida Al río Amazonas Aún así Perú Invadió Leticia En el año 1932 Pero la tuvo que devolver En el año 1933 Tras un conflicto Y varias negociaciones Así que se ratificó El tratado De límites De Salomón Lozano Que ya se había firmado En el año 1922 Los límites Fronterizos Para ambas naciones No estaban Claramente Definidos Lo cual Llevó A un conflicto Entre los dos Países Afortunadamente Todo se pudo Resolver Y las fronteras Se fijaron Para nunca más Moverse Ahorita me encuentro En el parque Santander En Leticia Y más o menos A las 5 y media De la tarde O 6 de la tarde Entre esa hora Llegan muchos loros Así que estoy esperando Que lleguen los loros Ya han llegado Algunos Están por ahí Gritando Esto para mí Es un espectáculo Natural Yo como peruano Al menos Donde yo vivo Esto no existe Como viajero En todas las ciudades Que yo he visitado Nunca he visto Un parque Dentro de la ciudad Donde pase esto Lleguen miles O cientos De aves A dormir Jamás lo he visto Bonito verdad Increíble A usted que le parece esto Esto es alucinante Es alucinante La verdad No hay forma Para describir Cómo se siente Ver este espectáculo Natural Como miles De aves De loritos Llegan acá A dormir A un parque Dentro de la ciudad Los turistas Los turistas No lo pueden creer Están alucinados Yo no lo puedo creer Leticia Leticia Es una ciudad Muy comercial Existen muchas tiendas Y algunas de ellas Son lujosas Me sorprendió Ver tantos negocios En una ciudad Tan pequeña Ahora estoy caminando Por el malecón De Leticia Aquí a mi lado Izquierdo Está el río Amazonas Y aquí a mi lado Derecho Hay un mercado Un mini mercado Sobre todo De comida Y frutas La mayor parte De los productos Que venden aquí Son productos Locales Por ejemplo Los pescados Son del río Amazonas Y las frutas Como los plátanos Naranjas Y otra clase De frutas Son de acá Nativas De la selva En este momento Aquí En este lugar En este preciso lugar Estoy en medio De dos ciudades Y dos países De aquí Para allá Es Leticia Colombia Y atrás mío De ese portal Allá Para allá Es Tabatinga He cambiado Mis soles A reales Por 60 soles Me han dado 78 reales Esta es la moneda Ahí está Un billete De dos reales Aquí tenemos El billete De diez reales Con la misma figura Y me han dado También un billete De 50 reales Ahí está También con la misma figura Este billete Hace más o menos Cinco años Equivalía Casi al sol peruano Por cada sol Te daban un real Ahora El real Se ha devaluado Es por ello Que me dan Más reales Por menos soles Colombia Brasil Perú Aquí los mototipos Taxis O los motocarros Hacen servicio De tour Te cobran Aproximadamente 30 mil pesos Por hora Y recorren Diversos lugares De Leticia Y Tabatinga Ahora Estamos oficialmente En Brasil Podemos ver Los letreros En portugués Como es Una frontera Divide dos pueblos Divide incluso Dos idiomas Ahora Ahora ya Oficialmente Estoy pisando Y tocando El suelo Brasileño Miren Allá hay un gato De Brasil Se me esconde Uy se fue Ahora estoy En el mirador Comara Y atrás Se puede apreciar El río Amazonas Una maravilla Ahora he llegado Al puerto De La Fera Que es el puerto Principal O uno de los principales De Tabatinga Aquí hay mucho Movimiento comercial Y también se puede observar Que hay personas Que hacen un mototaxi Pero en motos lineales Y aquí Está el río Amazonas Esta parte de Brasil Se parece mucho Tanto Físicamente Como Culturalmente A las comunidades De Colombia Y de Perú Del Amazonas Ya Casi es igual Pero La diferencia es El idioma Y la comida Según la historia Tabatinga Fue una colonia De pescadores Así es como Se formó Este pueblo Aquí en la frontera Los grifos Son flotantes Las embarcaciones Llegan a los botes Y recargan A su gasolina A su combustible Hoy estamos Jueves 16 De marzo Y hemos retornado A la ciudad O el poblado De Santa Rosa Esto es Una isla Ya Pasé por migraciones Ya soy de regreso A mi país A mi ciudad A mi ciudad De傷 A mi ciudad A mi ciudad De marzo Esto es O A mi ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video